Bueno, vamos a ver la historia de Harry Potter Sí, me toco, algo me toco Amadeus, cabrón Aquí, con mi vodka Muy lejos de casa Simposio mágico Todos se drogaban Con toda la cara del simposio precisamente cerca pues vaya a su normal porque no puedes ir correo al lado de tu puta puerta vamos a buscar ese buzón vamos a buscar el buzón de nudes vaya puto a su normal eh mira somos magos distintos no podemos hasta que nos descubramos ah vale ahora somos todos eh mira podemos hacer un duelo de cajas jajajaja todos con la caja loco lo mejor es que la mía jajajaja vamos a romper el juego ya si un poco este fresco mi caja va detras la verdad es que el ruido fisica siempre lo han hecho muy bien wow que parla niños voy a quitar la caja anda no que no quiero la caja por favor quítatela esto es como dark souls pero la dificultad la vendimos nosotros poniéndonos cajas al árbol hola que bueno soy venga pa ti hijo de puta no me enfocas eh 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 que que mándame a burlar por favor no puedo ah ya no te deja salta eh pero las tiras al suelo no creo eh eh ahí hay una una pocion de esas chungas hay que caen que otra caja baja la po a ver si puedeis subirme no porque ya lo han quitado eso eh ah es verdad que se puede ahora tienes rollo parkour de que uno coja el de arriba yo cojo el de arriba ya esta no tengo vale hay que hacer una montaña de nieve hay que hacer un pito de goma de nieve un pito de goma mira como se quedan pegas que guapo hay que hacer escaleras si porque son lecitas pero no calienta no eso te iba a decir porque estamos tanta gilipollezas aquí con las putas mierdas a tomarla gracias por aplastarme soy el mago sin gorro vale esto tiene como magia oh shit vale yo cojo la otra magica como se gira el no se puede girar si se puede girar eh cabron se coge así y hace esto ah con la rueda con la rueda con el mando no lo se con la rueda de ratón con esto lo puedes poner lo puedes dejar fijo también eh lo siento es que pediam lo pide la fiesta las caminatas campo a través me recuerdan a mis viejas aventuras aunque no echo de menos lo de estar en peligro de muerte ole que buenos somos niños vente esto se va a romper ya verás empate jajajaja ahhhhhhh uyy que resfriado mas tonto es lefita magica esto se queda pegadas las cosas que pones mira vamos a hacer vamos a hacer una cosa primero esto asi a ver un momento ahi 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 ah vale con esto y ahora con una caja ah bro Ah bueno, ya lo has pegado ahí, vale Claro, huequita mierda de ese tío No, pero está guay Los hemos añadido, al menos A ver como... Esto es lo mismo que hacíamos en el primero A ver, poner cajas Sí, pero antes tenías El rollo de lefa magica Claro, si no has hecho nada Aún No descanses Ahí te he visto Tenemos 11 colitas de semen Ahora te cogerá la celen Coge la caja esa y ponla ahí Siempre me levanta en mis momentos bajos Vigy bro Volaría que hubiera ocurrido un control Un controlador Tú quién coño eres, aquí no hay nadie Hay un sticky dick ahí Hay que poner algo ahí Con otra caja tú ahí Y hace un sticky dick A ver, el que tenga el contrapeso Por favor Que use la cabeza Pues yo no voy a ser mago Una cabra Una cabra A follarla, digo hola ¿Cómo será el ataque de esa asturiana? ¿Eh cabrón? Eso es una cabra No una vaca ¿Vale? Cállate ahí No voy a morir Joder, no puedo toser así Ole, ole, ole Olé lo caracone Hay que hacer zoom Quita el puto de esto Ginepollas ¿Te has matado ya? Ya está quitado el carro Avisadme cuando paséis para soltarlo Voy, voy, voy Bueno, creo que aparece aquí, ¿no? No, no, ya está Hola Vale, otra Venga, que tú puedes Mucha reposición es tuya Ole Ole, la cocaína La avalancha esta noche Hay que romper el árbol este Metela duro La cabra, la cabra, la puta de la cabra A la web Oh, que cabra más sorprendente Tendrías que ver como la chupa También es asturiano Que las asturianos es con las vacas No con las cabras, hombre A chuparla Un muñeco de lejos Un muñeco ¿Se puede hacer algo con el muñeco? ¿No se puede hacer nada con esto? No, 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 no Te iba a trolear What, what, o sea, ¿en serio? He tirado la caja desde que ha tomado por culo A ver, vamos a hacer una cosa ¿Y cómo estás ahí arriba, pavo ya? Porque soy la polla Porque le he tirado una caja Soy programador Ah, pues no necesitabas esto Mira, cómo hago la cinemática Mientras ellos todavía no han subido Hola Joder, pues este hombre Que ha llegado una nude Lo sufre, eh Mira que había sitio en el buzón Lo ha dejado colgando Y no se va a volar con el viento ¿Sabes? Requerimos vuestro apoyo En una misión de máxima ofiencia Nos vamos a comer toda la polla ¡Mansión de Brezal! ¡BREZAL, cabrón! ¡Gabrón! ¡Debeis encontrar al príncipe Selyus Pupilo de la Academia Astral ¡Míralo, el chulo pinche! ¡El 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 pinche puntito! ¿Dónde está mi cocaína? ¿Has sido impredecible para aprender hechizos? Me vais a perdonar un momento Voy a aprender a usarlo ¡Jajaja! 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 ¿Eres partícipe de mis cosas, ¿tabes? ¡Jajaja! ¡Vas a contagiar el puto catarro por micrófono, bro! ¡Jajaja! 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 Es verdad, la sala gamer Pues la sala gamer De nada pues Ahí Es un mago gamer Voy a vender mis mocos gamer El espeliermo lo sacan en tres colores No, no, ni Aprovecha cada pañuelo Moquea un pañuelo Y luego véndelos Como agua de moco gamer Hasta la historia y comenzar un nivel ¡Jajaja! 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 Vamos a ver qué nos cuenta Harry ¡Jajaja! El caserón abandonado era de un caballero recientemente fallecido Un caballero recientemente fallecido Dejate barba, hombre Que así se mueve su papada ¡Jajaja! ¡Y lleva casco! ¿Para qué? Si no se quita el casco ¿Cómo cagara? Encima suyo Hola Ahora somos todos Eh, ¿por qué soy yo el que llena el casco, tío? Por la vez te he quejado de la papa, la gilipollas No, no me rompáis la mierda ¡Jajaja! A ver, Pontius es, corre para adelante Y di ¡Jajaja! ¿Recordáis? Venga, None, venga Hay que hacer totem ¿Qué pasa? Oh, shit no sé quién soy a ver, a ver, vamos para adelante una y lo bonito que ha sido ha sido mágico, lo sabes ¿sabes lo que es mágico? mi polla en tu culo, gilipolle dejadme un poco de las putas bocachangla que eres tonto que ajo de pavo, tío quédate con la tuya, coño ahora es mía nunca bajaréis venga va, una, dos a ver, que ahí se ponga ahí ahora, ahora, venga, siguiente ¿cómo es? ah, vale vale, dale, dale vale, subís ahí arriba caballeros muertos venga, lefa que guay, porque cada esconda es diferente, tío salta es que estamos, somos hackers quítate, pelotudo el juego te intento enseñar mi mágica está chévere está chévere y cada uno tenga su skin aunque sean repetidos ah, voy a darme, ¿no? enhorabuena, se llama espadazo se llama sol, vale vaya ya no sé ¿dónde estoy? vale, en medio incluso con diferentes skins cuesta un poco a veces saber quién es es que las skins son de puedes poner un aura alrededor ah, vale toma fuego es normal efecto mechero subas en mí ah, no, aquí el martillo pero el martillo ¿cómo se sacaba, loco? eh, puedes, puedes pero en el pasado fui muy parecido no ah, mira, mira, aquí es verdad, dame, dame, dame al moco, al moco no, ne saca escudo, saca escudo, porfa quita, quita el medio de su skin guau buen chico ah, no, en la arriba ah, si estoy arriba terminé pudiendo mi picha porque soy California man vale, dale con el escudo que mate, pelotudo ¿por qué no puedo? ah, vale ¿qué jugos hubo? mamá aquí hay una caja mamá tiramelo, por favor oh, shit voy gracias a ver, aquí ¿qué hay? un raro le fa para ti vamos a jugar al 3 hola, tú, mira va a jugar va, va, va hija de puta yo soy como el niño tonto que se queda en medio en plan dame mi comida, por favor ¿qué pasa ahora? si, se me daña oh directo jajaja y los 15 años Allah venga, baja bitch lo intentaste, güey dick, saca hemos tenido una baja una queja de puta que alguien me tape esa 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 a ver, te estoy tapando vaya a ver, Celen, ayúdame yo derecha, tu izquierda no, no, pero para ayudar no le Celen vale, gracias, coño ya, pues también puedes bajar tú, eh Pitagoras pero si te lo está diciendo a ti estás tú bajando por el rato venga, reflejase ahora un poco más abajo, por favor muy bien, Don, eh jajaja jajaja el 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 hola ¿tú quién coño eres? el caballero permanentemente muerto demonio impío demonio impío ese es tu moco que ha cogido vida miralo así estaba igual, eh igual de duro estaba jala, pero no me rompan los muebles jajaja el moco con tatu armario dark zone vale, creo que esto lo cumplirá no, así no la tengo ¿dónde estoy? bueno el fuego sí ¡a pegarle, pegarle! ¡a pegarle! ¡ahora, pegarle, pegarle, pegarle! hay que romper eso de arriba de alguna manera vale, pues... sube ah, vale, con el moco hay que reflejarlo con el moco, con el moco o con el tote, ¿no? jajaja así, así jajaja ahora, ahora, ¡pégale, pégale! ¡Malizajito, no! vale, esto que me saque ah, salte ahí para abajo, ¿no? que viene arriba, hay que romperlo, arriba rompe, rompe arriba, salte y rompe, excelente somos hackers ¡quién se va a comer todo el sol! ¡pegarle, pegarle, pegarle! eso te pasa por usar la crema solar, gilipollas mira los tres metidos uno en otro lo que quiero ya es que nos den los personajes a cada uno porque me lío con... sí, sí nos falta todavía el tutorial de... de la Cecinia mira la papada, tío con casco se le disimula los que hay que hacer un tutorial en todos los putos juegos, tío por si eres nuevo la verdad es que gráficamente es muy chido, ¿eh? una carta para poder ir pero yo soy Pontius ¿te has fijado que tiene los modelados 3D del entre? estimado Pontius y caballero es que el 3 lo intento olvidar, ¿vale? gracias yo también pero... de eso no me voy a volver bien que malo era, tío pero confiamos en que lo encontréis pronto con vuestras extraordinarias habilidades what the tick? oh my god uy, he escuchado algo, ¿eh? ajá sigo leyendo mi libro sí mi libro es geometría, es la clase de geometría el príncipe Xelius tiene talento para la magia pero hace tiempo sufrió un accidente al usar sus poderes y tiene un testículo más grande que otro y Harry Potter le garchó lordo Harry hay que tratarlo con firmeza, pero amablemente así que hay que tratarlo con firmeza, pero amablemente ajá eso es una... eso es una pito, ¿eh? a chuparla noné hay que dejarte libre es decir noné no, noné, no, para no saltar cinemáticas niño malo pero si nos va a decir lo mismo que lo han elegido y es muy poderosa tío, pero yo que sé da igual, pero que es asesin... es... es... Mary Popper Stallone, tío no, eso no es Mary Popper Stallone a mí no me da cuenta es asesinia no, no es asesinia no es asesinia no es la asesinia es una falsanza jajajajaja que se me ha soltado la boca porque te he roto la cuerda jajaja jajajaja jajaja jajajaja ¡Mierda! ¡Perdón, Celen! Venga, venga, sube No, Celen, tú puedes subir Vamos a jugar bien, coño, que si no vamos a estar aquí esta mañana Venga, sube Pues nada, esta mañana Que otra cosa es una coñita y otra cosa es hacer el... Ya está, ya me queda a gusto Ya se queda a gusto el tonto, pues nada, no pasa nada A lo mejor, Serpy, ya que lo tengo yo cogido Tú podrías haberte ido a la mierda, no sé, pregunto Pero vale, yo que no Le encanta participar Sí, es que él lo intenta, ¿sabes? Joder, es que... Suspenso en cooperación Es que, no, ahora mismo no sé quién soy Ah, vale, ahora vuelvo a saber quién soy A lo mejor el que pone Cachopochu Ya, pero es que voy por colores, no por letras, ¿vale? Bueno, que seas imbécil Venga, hasta luego ¡Eh, bro! Esto no tiene pinta de morar Esto, esto tiene pinta de morar, eh Esto va a ser muy divertido, lo vamos a pagar ya Sí, sí Esto va a ser excitante ¿Cuántas horas queréis hacer de esto? De las que sean necesarias Llegamos tarde a la mascarada ¿Llegamos tarde a la mascarada? No, no No han salido los duendes De las guerguistas Soya no estaba interesada en el festival de mascaras Eh, tomar mi carrito Ole, ole, ole Eh, no, no, coger eso Coger eso, coger eso Uy, qué mal La garganta me hace daño El sida El sida, lo siento Cogerlo Uf, la sincronización a veces es un poco mala, eh Yo creo que no Sí, sí, sí Yo creo que tampoco Yo a veces veo los modelados un poco De aquella manera Uy, cara, me subió Eh, mole, mole Qué buena esta No le de bug, tío Qué buena, qué buena Qué buena Vale, a ver Esto va a ver Ah, vale, vale Mira Y esto no va a parar, ¿no? Coger eso, no Yo rastro esto hasta aquí Terpi, puedes coger eso, por favor En un momentito Ya que estás ahí Sí, sí, no te entendía Gracias, eh Ah, vale Lo puedes atar Dale otra vez ¿No le he pegado a ese? ¿Cómo, cómo? Dale otra vez aquí Ahí Y lo dejas atado No, no, no Qué chévere Y las cuerdas vale como puente Eso es tan chévere Oh, EFA Putesitos del EFA La que hay arriba Las cuerdas pueden servir de puentes Aquí hay una tecera Joder, macho No, pero estábamos mirando Es que fui a mirar lo que me estaba mirando El... ¡Ah, LOL! Mira, es un osito Cómo me gusta ahogar peluches Venga, tira Ole, qué buena esa Qué guapo, las mecánicas de la cuerda Ah, coño ¿Cómo era lo de atar? Vale, ya está Vale Pero, ¿cómo era? ¿Así? Ya, ya, ya me he dado cuenta ¿Cómo? Ah, sí, sí Lo coges por un lado, te acercas al otro Y le das Ah, vale, vale, vale No, no, no rompáis esta cuerda Vale, átalo Átalo Eso Perfecto Hay que coger el... Vale Cojo esto Coger esa de eso Eso Qué susto me da Esto Ay What the fuck, bro La sincronización de animaciones a veces es un poco nefasta, eh ¿Te vas a quejar todo el día? Eh Me daña la vista, tío A mí me dañan los oídos tus comentarios de mierdas, eh Que ahí no me quejo Eh, hijo de puta Sigue Oh, sigue, por favor Puta la atención Mira al gato ahí con toda la colita arriba Venga, aquí, ratito, que te quiero follar A ver si mi personaje siempre se que no te... El que se... Va con la cabeza descubierta No me gusta Me parece discriminación A ver, bájala Venga Hostia Se me ha ido él Sí, sí, sí Se me ha ido la palanca Vamos a mirar hacia otro lado, no pasa nada Cuidarte Un placer Y a cambio del cuadro robado Soya recibió una bolsa llena de oro Era el contacto Creo que he muerto Ha sido directa, además Ha sido directa morida, además La verdad es que es divertida la bicha esta Sí, es divertida la... Te he salvado, ojo Si, pasa bastante Pensaba que habías pasado ya y... Y soltado Quizás la mascarada me anime Hombre, que bueno soy Ah, sí, sí Ahora te cuelgas por aquí Te cuelgas por aquí abajo Si me dejáis No podemos estar los tres con la cuerda ahora mismo A ver, bros Loco Cólgate y tírate para abajo Sí, pero si estamos los tres con la cuerda ahora mismo No, no, tírate para abajo, Zelen Gracias a Dios Venga, tira Suelta, suelta, Zelen No quiero Estoy yo aguantando la ancha Oh, shit Ay, ay, buena, buena Tremendo Para una vez que... Para una vez que colaboro contigo Eso es verdad Ya hay que comer lo... Lo poco habitual de algo que quiero A ver, sabes que me gusta mucho jugarlo... Eh, aquí hay algo, eh ¿Dónde? Aquí abajo, no? No hay nada Ah, sí, hay una sala, pero no sé si se podrá llegar por ahí No, 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 no Creo que es decorado Tiene piso ¡Dick! ¡Dick! ¡Dick to the sky! ¡Oh! 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 Otra persona que tiene el correo un poco... Sí, está interesante Te imaginabas a buscar el correo y estás... Niños, comerme toda la polla Una mujer, Zelen Ya ¿Y? ¿Debajo de la sotana? ¿Qué tiene? Estás asumiendo su género Eso Pero estoy diciendo que tiene una buena moda Oh shit Deberíais dejar de asumir los géneros de personas que no os confunden Esto es un testículo ¡Hala, hala, hala! Mira la cara de... No hay nadie que pueda ver esto Me acaba de salir el DLC ahora mismo Puto asco, tío ¿Heroína de prestigio? Ah, ¿Heroína? Ah, vale, vale Cocaina Querida folla ¡Droga de calidad! ¡Droga de calidad! ¡Salvadme del semen! No, respirad, no Estoy muerto Mielo, mielo ¿Has visto la cara que tiene? Sí ¿Me hago una paja o no me hago una paja? Tiene pinta de estar mordido mientras se la derrubaba, ¿eh? No me hace super bien No puede quedar sin gasgar que todo se me romponía Venga, Harry ¡Coño! ¡Aquí, un perro! ¡Guau! Hola, Chihuahua ¡Meu! Me canta luego ¡Eh! ¡Hola! Ahora sale el perro follándose al niño, al niño ese Aguardo noticias de vuestro éxito Willemine, maga de la... Pensaba que iba a decir Willemine Willemine Willemine, maga de las magas Willemine Las cartas de la gran maga Joder, no estaba apuntado Deleius, deleius El príncipe desaparecido ¿Selius era un personaje jugable? Antes de comenzar la aventura Era el momento de reencontrarse Con viejos amigos No, no, Selius es el niño ¿Qué te pasa? ¡Que no salte de cinemáticas! No le he saltado Me he metido un salto Que sale la última vez que me grita A ver, ¿qué quedamos así? ¿Qué voy a hacer ahí? Vale, vamos a desahorrimos y cambiamos No, ya sería un mal comienzo Yo no me aburriré Haríamos falta a los tres Para encontrar a ese príncipe perdido ¡Holala! Oye, que soy chiquitito Esperadme Que toco las pinacoltas Me voy a por ahí ¡Dios! Eh, caja, por favor Bueno, también No hace falta, la verdad Era otra alternativa Venga, niños Poneros al otro lado Papá os lleva Ahí hay algo, ¿eh? Hace el... Aquí Sí, hace el salto por el otro lado Ahí ¿Dónde es Serpi? Serpi ¡Abao, jugacuera! Ahí está Abao, jugacuera ¡Las piedras runicas! ¿Puedes ver? Oh, mira Yo te empujo, pelotudo Aquí, hazle al ajo a jugar ahí ¿Qué tal coño, Serpi? Tú, tú, tú has reventado la cabeza Eh, hay una lefa ahí a la izquierda Ah, Zelen, sáltame Has encontrado un tesoro nuevo Corona de Xelius Zelen, habla ¿Os ha dado la corona? Sí, puntos de mejora disponibles Ah, bien, empezamos con las habilidades Ah, vale Ah, vale, tenemos que subir Cada uno Vale, esta la tengo ya Caída levitante Espada eléctrica Arroja con fuerza un objeto Vale Ojo, tengo un sable de luz ahora Ah, estoy hablando Ya te lo digo Las animaciones en general Están muy logradas, eh Mira, aquí está guapa ¿Cómo se hace la voltereta con esta piba? Ah, vale ¡Olé! Qué bueno, mira Mira Serpi, quiere pelotar Quita, coño Quita Quita de en medio Muy útil, eh Muy útil Deja la cuerda acelera A ver No, tiene que estar tensa, ¿no? No, no, la va a funcionar Ah, mira Ya tenemos el nuevo Subirá aquí arriba Vale, eso supongo que tendrá que romperlo ella Vale, perfecto Hola, esto es gordo Mi superpoder es estar gordo Coso rayo de luz Quita, quita Quita, quita Quita, coño Que me lo tiras, coño Quita, Serpi Que tío más tonto, por favor Azuzu No, refleja uno mío Ahora Serpi Que te haga eso Es que no hay 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 Gíralo, gíralo No, no, no Es que no lo puedo girar No, ya va, ya va, ya va, ya Eso Ah, mira, pues ya está Mira que lo he intentado con todas mis fuerzas Están todos juntos saltando encima Hombre, es que no tenía pinta de que Ay, bueno, gracias Oh, no le preocupa que le secuestren Me encanta No más niños, Coca-Cola Vale, ¿aquí qué hay? Hay más Coca-Cola aquí arriba Espérate No, no sé, mira, a ver Voy A ver Hay más Coca-Cola Me encanta que acabo de llamarle Coca-Cola Se va a quedar así por hebra No, ¿verdad? Tiene Coca-Cola No sé Tiene Coca-Cola No sé Pasen niños, yo os protejo Vale Mira, más focos de luz de estos Sí, pero ahora hay que abrir esto Hay que poner uno aquí Bueno, lo puedo reflejar yo también Vale, pues respeta tú Espera Aquí hay una puerta, ¿eh? Ah, sí Bueno, si el celen se quita del medio Está guay Let's go Ahí tiene esa puerta Romperlo, romperlo Mueve la caja esa, chunga Dale, eso No puedo romper esto Ya voy yo ¡Ah! Mi superp, ¿podéis seguir siendo esta juego? Ya está Hombre Let's go Gordo Celulitis Tienes un alajo ahí a la derecha ¡Ambceta! ¿Has encontrado una carta nueva? A ver, leer Mi libro ¡Espera que tú lo habéis encontrado al príncipe! Si no lo habéis hecho ya ¡Que te calles! ¡Mira! Yo le mandamos saludos ¡Eh! Hay algo aquí abajo, ¿eh? Sí, mira Ahí, aquí Ahí, ahí, ahí Ahí Es verdad, es verdad, tienes razón, Celen ¿Dónde? Ahí, ponme el escudo Toma Toma, Celen Bueno, nos vemos en McDonald's Si yo me voy por arriba Vale, espérate Yo sé cómo hacerlo No, 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 si le pones una caja para que pueda subir yo, por favor Vale, un momento, espérate Que estoy haciendo una caja Para que sí Ya os ayudo Tranquita Para que sí pueda ayudar Ahí está, eso es lo que he dado yo Ah, vale Pues nada Ya está Tranquilo ¡Superpoder de gordo! ¡Supercelulitis! Ahora ¿Sabes que la celulitis no significa nada? Ya, pero me apetece decirlo ¡Oh! ¡WTF! ¡Y esa caja! ¿Te da en la cabeza? ¡Sí! ¡Perdón! ¡WTF! ¡Noni! Ah, pero si puedo hacer así Mira, Celen Puedo empujar así ¡Gracias! De nada ¡De nada! ¡Es bueno haberme jodido 80 intentos! ¡Gracias por haberme tratado yo! ¡De nada! ¡Cómo la acabo! Mira, que alguien se pone aquí ¡Es impresionante! ¡No, no! ¡Para, para, para! Te bajo suave ¡A ver, ayuda! ¡Mmm! ¡Jajajajaja! ¡Levantame, por favor! ¡Hola! ¿Vamos a poner esto aquí primero? ¡Ah, vale! ¡Jajaja! 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 ¡Tortalo, cortalo! ¡Venga, sube! ¡Done, yo te llevo! ¡Vale, sube! ¡Estoy mamadísimo! ¡Sube! ¡Bien! Las cuerdas se pueden atar a las cajas de Amadeus ¡Ah! A ver, ¿puedo una caja ahí en el cuadrado? Ah, mira, ¿verdad? Bueno, más o menos Claro, lo que tienes que hacer es engancharla aquí Ponerla en el cierre y ya está A ver Ahora, eso Ahora pones la... Te atas a la caja No, más fácil A ver, ponte la caja Ahora, átala a la caja y átala aquí Pero es que... Ahora No me dejaba ¿Por qué no me deja? Me dejas atar No, no, pero no te la lleves Es que me tiras ¡No te la lleves! Que no, que me tira, hostia Te estoy viendo, acércala Que no, no la puedo hacer No, no sé Ya está Hazlo de nuevo No me sacrifico por el equipo No, coño, quita Salta, salta Pero espérate, Zelen, espérate Muévela, muévela para allá No, que no puedo moverla si la coges, coño ¿Puedes? No, no puedo No, igual no puede Lo estoy intentando, amigo Ahora No, pero ahora tienes que darle tú para adelante y para atrás No, más fácil Que se meta el servicio O sea, ¿sabes que se puede poner? Para adelante y para atrás Para destensar la cuerda Excelente Ah, pero esto es que no pueda Es que no tengo más hueco Se puede destensar la cuerda más Ah, aunque esté Ah, bueno, sí Claro, coño Pues quita la... Quita la puta cuerda Espérate a que yo ponga la... Ahora tira la cuerda Destensa a tope Y échame atrás Es que se me coge la hijabuta Y ahora, ahora, ya está Engánzale Que se me coge No, pero intenta echar primero esa cuerda No me sale Que no quiera, es que no Ahora, coño Ahora, con eso Que no me saliera Y entenderlo lo entiendo Me encanta Eh, hay Coca-Cola ahí arriba Es que no Eh, eh, eh Perro puto, perro puto Perro puto Perro puto Puto perro Ya está ¿Qué ha pasado? ¿Los lobos se han evaporado? Esos animales eran muy extraños Sí, mucho más, de hecho Guau, espérate, Serpy ¿Puedo ir por ese lado? Hay más por ese lado derecho Eh, no Súbete Por aquí Vale Ahora a ver cómo subo yo Eh, ya lo sé Eh, eh Ah, vale, vale Yo te entiendo Si la cojas no la puedo Ya, es que Como cambia esto Para donde le sale de la polla Ahí Pero Guau ¿Se puede ir por ahí por la derecha? No, está ahí, está Acele Pero que se puede ir por la derecha También, eh Vale, Serpy, ponte ahí Échame el chorro Pero esto tiene pinta de ser Si lo toques se me cae Chavales Échame el chorrito, por favor A ver No lo puedo Ya, sí, sí Le habías dado ¿Le habías dado? No Sí, sí Súbete la cuerda Vale Y ahora Ah, vale, vale Ya entiendo Ahí estás Ahí Ahí, quieto, quieto Buena Coca-Cola, grande Sí Coca-Cola, edición limitada Coca-Cola, cero, cero Ahora sin cafeína Sin cocaína Sin Coca-Cola Subnormal Coca-Cola, cero, sin Coca-Cola Te estás bebiendo un montón de agua Tengo que ser más perfecto aún No, no, ponmela en medio ¿En medio? ¿Para qué? Sí, para que yo salte Bueno, bien, Serpy, gracias ¿Qué haces pegado al barrio? ¡Lárgate! Meterme en mi personaje, ¿vale? Yo busco lo mamadísimo A ver, te pongo una caja en medio para que salten, ¿no? Eh, qué lindo Y ahora cruzar la cuerda ¿Qué pasa ahí? Pasa yo Puto Serpy Un estorbo Para una cosa que tiene que hacer es romper cajas Toma Rompe eso Azufu Serpy, ponte ahí Azufu Ah, no, bueno, en otro lado No, ponte tú en ese lado Ponte en otro lado Ponte ahí Ponte ahí Lo hago yo Porque si no Ponte ahí, Serpy Tienes que dejar que suba Que baje la Serpy Ponte en la puta esquina, hermano No es tan complicado Está tiqueta ahí Azufu Muy bien Azufu Azufu Le cuesta, le cuesta Serpy, me cago en tu Azufu Azufu Ah, pues si no es necesario La por control ¿Esta para qué? ¿Sabes? Porque estamos hasta elén Para poder Para subir Sí Si no rompes la cuerda Ah, vale, ya entiendo Azufu Cuesta en valla No, se ha roto la cuerda Hay que hacer otra cosa No, la ha roto Soy ya mala Uy, Dios mío Vale, ya paró Se va a hacer muy largo Se va a hacer muy largo Uff Azufu Es tan fácil Sí Tan fácil Vale, bueno, te puedes subir Cuesta mala ¿Puedes pegarle un tiro ahí? Sí ¿Al aire? Está buena Gracias, Luis Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No Podemos echarle de la partida Sí, por favor No la puedo romper Voy a hacer una cosa Salta la de tres Una, dos, tres Pon la caja en medio Y ya está, None Palabra que sí Esta vez ha sido sin querer La otra de la B Venir aquí Salta encima Celen Venga, toma por culo Es que es desde este lado Ahora lo hago yo Vale, gracias No, ahora lo puedo hacer No, lo queréis No, tú no lo puedes hacer Sí, con el salto de gordo No es que no puedas Mira, None Así Vaya Sí, sí, a ver si llega Mira, a ver si llego Esto ¿Y el qué? ¿Para qué? Ya Pero que la coja Ponerlo los dos ¿Ves? ¿Y tú cómo subes? Pues igual No Es que tiene que pasar Por otro lado Claro, pero es que Te estás complicando la vida Cuando yo hago así Y te subo Me gustaba Me gustaba ser especial ¿Vale? Ya, pues eso Es lo que pasa Es el problema Que no lo eres Pero tengo un escuro Que refleja luz Gracias Sujetamela todo lo que quieras No puedes ser Hijo de puta Luego soy yo No, luego soy Nos gusta demasiado Jugarnos la pos Corre Que no nos ve Me pongo una caja Usted, hace falta en la prueba Sí, sí ¿Y eso? No sé ¿Qué lo habrá traído A este lugar tan loco? Oh, no Cuando yo hacía novillo Es que yo hago una caja Y la tiro aquí ¿Qué pasa? Lugares más entretenidos Hay un castigo Azuzu Azuzu Puede que esté allí Cueda mala Espérate Puntos de mejoras disponibles De invitación De invitación, enemigos ¿No ves? ¿Qué es esto? De invitación Ahí está, ahí la tengo Arco a punto Reiniciar mejora No, esta no No, es que parece que necesitas más puntos para X cosas Sí, pero se pueden reiniciar los árboles y hacerlo otra vez Vale Es como que no queda muy claro, ¿no? No sé, siempre Del 1 sigue A ver Ya, ya, pero me refiero No queda muy claro Qué habilidad Y escogida de cuál, ¿no? A ver ¿Esta por qué? No, esa no Esa, esa Y ahora Átala ahí Bueno Vale Pero Oh, oh Si el service se baja Estaría guay La puedes atar allí Arriba Esta Eh, pues es que yo tenía La, la Esto no vale para nada Es que es lo mismo ¿Cómo que no? Claro que sí Así es como subimos Oh, perros Perro malo Venga Perro caca El de la puerta La casa abajo La Azuzu Pero chavales Nunca podáis Siempre es mamadísimo Nunca es mamadísimo Yo creo que no puedo hacer nada Si le puedo hacer nada Ya os cubre El papito rechulón ¿Vale? Tenéis que hacer la soga más pequeña Ya, pero es que yo no puedo subir de otra manera ¿Habéis ido por aquí? Ahora se ha abierto Antes no Pues hay que ir por ahí Mira, a ver Seppi Ataca Hay una Coca-Cola grande Ok Necesitamos que pase algo Espérate Sí, que te quito del medio Un momento ¿Quita el medio, coño? No Ya está ¿Quién es? Es por arriba Es por arriba No, por arriba no hay nada No, no Que tengo que bloquearlo desde arriba Ahora, por favor Hazme un trampolín con la cuerda corta Si eres tan amable ¿Cuál? No, si vale esto Si es que vale cualquier cosa Pero hazlo corto Así Cago en la puta Que no quiero que cojas esa caja Que quiero que cojas esto, coño El problema es que si lo haces tan largo No va a arrastrar Cállate Ya, pues es que yo no llego al segundo ¿Ves? No, yo tampoco Como None no me haga una caja Y haga parkour Pero es que luego Ahora se tensa Y sube Agonías Ah Es verdad Es que se me olvida lo de la cuerda Se me olvida que la cuerda tensa Ah, de verdad Yo solo sé Levantar del scudo Y decir Mamadísimo No me rompas la cuerda Hijo de puta Pues voy a subir a mi manera Toma Así, coño Es lo que lo hace que era con una cuerda, tío What the Chilipollas Pensé que no lo iba a romper Me voy a suicidar Para la vida del niño jesús Que no pensé que lo iba No Hola, soy el único que es un pecuero Así gozo Pero no me voy a romper Creo que estamos un poco gordos No, 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 no 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 Que no puedo, que no puedo Sí, sí, me puedo afocar No me da, no me da De espaldas no puedo reflejar el sol ¡Corta la puta cuerda! Eso Ahora tú reflejas mi rayo Ya está Ya lo sé No da... Espera, te muevo un poco el rayo No, a ver Serpi que se ponga aquí conmigo Ahí más arriba, ahí lo tienes Madre mía, tío Estoy rodeado de inútiles Dijo el inútil mayor Tienes una caja de esas guays ahí Hoy va a ser un día divertido ¿Estás ahí arriba, tal vez? Hola ¡Para, para, hacerte, te lo pongo ¿Para qué podéis pasar? No, no, podéis pasar por ahí No hace falta Le reviento la cabeza y dice No, no hace falta ¿Vale? Bueno Enseñame el DNI Y uno puede entrar a la discoteca ¡Vete a la mierda! Con patalones cotos no entran Como entre abajo Te pago tu cara Me encanta mi personaje en el combate Es como ¡Hola! ¿Habéis visto al salfuito? ¡El pollazo! ¡El pollazo! ¡Mira el pollazo! ¡Tiene miedo! ¡Pollazo! La verdad es que el bicho es bonito Para sorpresa de los héroes El águila les ofreció una ayuda inesperada Se los caga encima ¿Te imaginas que la descagas encima? Ahora llevas mierda mágica Ya aparecen las ballestas Este juego de cooperativo está muy bien Y el 2 también El 1 y el 2 son muy buenos Está molando mucho El 3 ni lo toquéis Y el 3 vomita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!